Un EFONI LIMITADO PRESENTA Bajosa Tenemos una familia muy unida Vamos a jugar a que eran los esposos y tú eras la hija Y decían, no, yo no quiero ser la hija, yo quiero ser la esposa con el esposo O sea, quieres ser grande Prefiero ser su amante Exacto, exacto, sí, sí Yo sufro de ansiedad Todo el mundo que te decía, ay, échale ganas Claro, como no lo había pensado antes Yo tenía ganas de mentarle la madre A quien me motivara Tú anduviste con René, ¿no? Sí Pero... No, yo, yo, a todo el mundo Me faltó nada más Federica y Daniela He estado pensando en que quiero que mi primera vez sea contigo Así Tú ya, tú ya en ese momento, ¿ya lo habías hecho o no? Ya, ya, ya No ¿Cómo fue pasar a ser solista? Según yo lo tenía muy claro, ¿y qué crees? No No lo tenía claro Me subo al escenario y empiezo Este, a cantar No había nadie Un fan ¿Alguna vez te pensaste dedicar a otra cosa? Sí ¿A qué te ibas a dedicar? A la medicina A mi esposo le dije, oye, mi vida Este, no te importaría que me metas a estudiar medicina ¿Veinte años? Me dijo, no Dale Si eso quieres, dale Pues bueno, un episodio más que llevo persiguiendo año y medio Porque la adoro, la quiero, la admiro muchísimo Y porque además somos muy cercanos Este, pues ¿qué le puedes decir? O sea, verdaderamente una de las mejores voces que tiene el país Una de las carreras más constantes Una carrera que de estar en un grupo, poder salirse y tener ese éxito Como solista es algo complicadísimo Veintiséis años de carrera Telenovelas, teatro, qué plantón, Jesucristo, súper estrella Por supuesto, todos los discos, música, show, reality, la voz La josa ¡Ay! ¡Josa Josa, lindo! Aquí se nota el amor Aquí se nota el amor Aquí, aquí Aquí, aquí Porque luego hay unos que no conozco tanto Y es como ¡Ay, no, no, no! Aquí hay beso papacho y todo lo demás Pero aquí, aquí, ¿no? Oye, José, estás güera, te ves guapísima Gracias, gracias, ¿qué tal? ¿Es la vez que más güera has estado? Yo creo que sí Bueno, en Cabá lo tenía prácticamente blanco Pero me lo pintaba de 750 mil colores No, no, pero es que en Cabá eran ustedes como los tíos de los polinesios O sea, fueron los primeros que veían De los colores Yo creo que los polinesios de chiquitos decían Quiero ser de grande como los Cabá Sí, definitivamente fuimos los tíos de los polinesios, sí, sí Horacio Villalobos nos decía que éramos Este, como Gaby Rivero Cantando Marlene Manson Que a la calle de las sirenas Darks con faldas, ¿no? Ponquetos, ¿no? Y sí, sí, la verdad es que estábamos muy loquitos Pero, pero sí ¡Ay, qué chido! Oye, pues está bien padre Porque vamos a platicar de todo Evidentemente la etapa de Cabá Vamos a platicar de la etapa de solista De la actuación De todo Bueno, de muchas etapas también personales De tu vida, ¿no? ¿Qué es lo que yo siempre busco en las pláticas? ¿No? Como que muchas partes del espectáculo O de tu carrera ya las conocemos Pero a veces no conocemos La carnita La carnita, carnita de la persona Exacto De la persona, de todo este rollo Así es que bueno Tómense algo con nosotros Nosotros estamos tomando Tú estás aquí en una mezcalina Me dijeron que hay una mezcalita Una mezcalita Estamos aquí en el Brick Que la verdad está a gustísimo en la Roma Delicioso Y este Que hace rato estaba aquí Hillary Duff Y los Killers Ah, ¿qué tal, eh? O sea O sea, andamos aquí Aquí andamos todos Ajá O sea, si Lady Kravitz camina por las calles en Miss Quack ¿Por qué no? Exactamente Porque nosotros no vamos a ir al mercado de San Ángel Exacto Qué rico Oigan Sí, la verdad está muy rico y muy a gusto Oiga, pues bueno, a ver Te quiero preguntar muchísimas cosas María José Es que voy a empezar así en frieguísima Tu papá, José, odontólogo Ortodoncista, ¿sí? Ortodoncista O sea, completamente dedicado a los dientes A todo el rollos en tu casa ¿No había una bronca de dientes? Sí, yo ¿Por qué? Pues no sé O sea, como que Bueno, obviamente nos puso Frenos a todos Hasta los cabazos O sea, hasta mi marido Ay, o sea, no hay nadie que Que entre a mi casa Que no pase por las manos de mi papá Ok ¿No? Y este Y sí, pues todas Todas mis amigas Todos mis amigos Todos tuvimos frenos Pero yo fui Yo fui un desmadre Porque Este Desde chiquita Yo soy la tercera ¿No? Somos tres Soy la más chiquita Somos tres mujeres ¿No? Y como que la chiquita siempre quiere ser la Así Quiere crecer rápido Y quiere ver O sea, quiere verse como sus hermanas Y que le salgan boobies Y que tenga pelazo Y todo ¿No? Y este Y curiosamente fui La más plana La más chiquita La Este ¿Cómo que es? Sí, sí, sí ¿Y tus hermanas ¿Y tus hermanas eran de boobie prominente? Eso De boobie sabrosa ¿No? Así Chabochón Y yo pues hasta que me las pude comprar Ok Fue esperar, esperar, esperar Juntar, juntar, juntar Hasta que me las pude comprar Si no fue la adolescencia Fue la cartera Exactamente Exactamente ¿Cabá te habrá comprado tus primeras boobies? Sí, claro que sí No es cierto Sí, como no ¿Qué tal? La calle de las sirenas ¿Cuántas cosas puede darnos? ¿Verdad? Sí, sí Boobies Una sirena sin boobies No es una sirena ¿Algún día le dijiste a tus papás O a tu papá o a tu mamá ¿Me quiero operar o nunca? No No, no Pero yo decía O sea, como que me acostumbré a estar plana Y después era así como Salieron estos brasieres con rellenito Y eran ya diferentes rellenos ¿No? Uno de gel Unos de agua Unos de quién sabe qué Y entonces yo me puse las boobies ya casada Ajá Pero para esto O sea, yo ya voy a cumplir 20 años de casada El año que entra ¿Te estabas platicando ahorita? Sí, sí, sí Claro, esto lo pueden ver cualquier año Estamos en el 2022 Sí, exactamente estamos en el 2022 Estamos en el 2022 Entonces Me dice mi esposo Cuando me conoció Que de repente Pues, o sea, él estaba acostumbrado a verme Pues, andar así en el aeropuerto y todo Porque trabajaba con nosotros Y dice que un día llegué como con una tank top Y dijo ¿Qué pasó? ¿Dónde están los chichis, no? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los chichis, no? Y este Y pues, claro Como era una tank top No podía ponerme en mi brasier Porque se notaba Que era el truco Entonces dijo Ah, aquí no hay chichi ¿Aquí tiene el truco? Exacto Me gusta todo el regalo Pero de repente no encuentro el moño ¿Dónde está el moño, no? Entonces Sí, no sé por qué Me obsesioné con las boobies Y me puse mis boobies Sí ¿Y feliz? Feliz Ya hasta tengo cambio y todo Sí, sí, sí Ya fue el cambio de los 120 mil kilómetros Ajá, ajá Sí, como que en los noventas las boobies eran como así Y ahora ya son más en caída natural Qué padre Oye Bueno, a ver, entonces me regresa Entonces tu papá, dontólogo Sí Todos los dientes Para todo el mundo Sí, sí, sí Entonces yo era muy mala paciente O sea, me puso brackets Y se me caía De plano Ya ni siquiera iba a su consultorio Porque yo desde chiquita Realmente me la pasé Pues ahí en su consultorio Y yo ya sabía Qué instrumentos Qué ligas Qué todo Y entonces yo agarraba Me quitaba todas las ligas Estiraba y leía este Bueno, los volvía a poner Me ponía las ligas de colores O sea, y mi papá así de O sea, ¿qué? ¿Qué haces, no? Sí, ya está Autodidacta Sí, sí Me los quité Y luego me los volví a poner Y luego, o sea Yo fui la peor de mis hermanas En cuanto a sonrisa O sea, nunca pudo conmigo A ver, sonrisa Este está chueco No, la tienes muy linda Este está chueco Pero ya, ya Ahí se quedó Mi papá ya está No, pero la tienes muy linda Oye, y era una chinga La lavada de dientes Así de, a ver Todo se lavaste los dientes Y dos minutos Como el conejito Sí Y aparte, no sé por qué Yo era de las que Ya te lavaste los dientes Sí O sea, era súper procrastinadora Todo lo ibas dejando Todo lo iba dejando Todo lo iba dejando Y así O sea, yo sabía Que tenía que hacer la tarea No tenía nada que hacer En la tarde Y no la hacía O sea, así era Así como que Ay, pues la vida Está tan sabrosa así ¿No? O sea Es que además Es que voy a decir algo Que María José Si era fiestera Y relajiente O sea, yo la conocí Cuando estaba en la Nahuac En la universidad Comunicaciones, ¿no? Estudiabas Y este Y pues ahí empezaba El rollo de caballo Bueno, ya estaba caballo Sí, sí, sí Y no, yo los veía Y sí coincidíamos En las fiestas En el relajo O sea, éramos fiesteritos Éramos fiesteritos Pero tú también estabas En el rollo De poner música De music systems Exacto Estabas en music systems Y sabes en dónde Nos vimos también En mi En alguna Graduación En mi graduación De prepa, creo Aparte Creo que O sea ¿Fue aquí o fuera de Ixtapa? No, Ixtapa Ah, sí Ah, Ixtapa Esa sí estuvo más peligrosa Exacto, exacto Sí, sí, sí En las fiestas de graduación En la playa No, no, no Qué cosas Qué borracheras Dios mío Y me acuerdo que estaba también No sé si te tocó La generación Que estaba Cristian Castro Jugando bolivor Cuando estaba Azul O sea, eran como Varios artistas Que íbamos Que estábamos todos Como en las mismas escuelas Exacto ¿No? Exacto, exacto Entonces como que todos Nos llevábamos por ahí Sí, sí, sí Oye, bueno Entonces, cierras La gente a los dientes Bye, bye, bye Sí Ahora, tu mamá Este, María Elena Y bailadora de flamenco Sí Bailarina de flamenco Cuéntame ¿Cómo es tu mamá? ¿Cómo? Porque como que también Somos mucho de repente El alma de nuestros papás ¿Cómo es tu mamá? Yo sí creo que nosotras tres Somos Bueno O sea, pensamos Nosotras tres Que mi mamá Nos hizo muy perras Perras Muy perras Y mi mamá Así como la ves Hoy que es Yo siento que es un espíritu libre Está loca Está loca Padrísima O sea, loca Eh Defíneme loca Desde la infancia O sea, ¿qué hacía? No O sea, ella fue Una chavita Súper bien Nice Del Vallarta Este, vivía en Polanco Eh, fue La cuarta hija Después de once años O sea, cuando ella nació Su hermano más grande Tiene dieciséis Ok No, y la que le seguía Trece y once O sea, después mi mamá O sea, fue el chiripazo así Cañón Ok Entonces, eh No, mi mamá a los dieciséis Era la señorita De, de Polanco Que estudiaba Piano No, este Y que, y que se metió a estudiar Eh, odontología ¿No? Ahí conoció a mi papá En el examen de admisión Ok Siempre bailó flamenco Siempre, siempre, siempre Desde chiquita Desde chiquita O sea, iba a clases de flamenco Sí, sí, sí Porque su abuela andaluza Este, siempre le decía La maruxiña, ¿no? Y entonces todo el tiempo bailaba Le bailaba flamenco a la, a la abuela Mi, mi mamá baila flamenco Desde que tiene tres años O sea, desde que tiene uso de razón Valeria, tu hija también va al flamenco Iba al flamenco antes de la pandemia O sea, que serán cuatro generaciones Exactamente Ya, ya, ya La bisabuela, la abuela, la mamá y la hija Ok Es que está chingón para cuando vea a Valeria bailar flamenco Exacto, exacto Exacto Y luego Y, este Y, y después de eso Eh, creo que O sea, mi mamá se casó muy joven ¿No? Eh, en el setenta O sea, a los veintiún años ya estaba casada A los veintidós ya tenía hija Y a los veintisiete ya tenía tres hijas, ¿no? Entonces Y, pero siempre le gustó muchísimo el flamenco ¿No? Y esa fue su grande pasión Y una vez que, que, como que nos tuvo a las, a las tres Dijo, bueno, ok Ya las tuve Ya están grandecitas Ahora yo me voy a dedicar a lo que a mí me apasiona Que es el flamenco Y eso hizo, ¿no? En una época en donde tal vez no estaba tan bien visto, ¿no? Que sí fueran a trabajar las señoras O sea, pues claro O sea, siempre han trabajado todas las señoras Pero Sí, pero no como ahora Que ahora es completamente Exacto, sí, sí, sí Pero, pero no de Bailas flamenco Ay, qué chistosa En serio O sea, y en el teatro y todo O sea, sí las señoras, ¿no? Amigas de, de los esposos de mi papá Y entonces a mi mamá Sí, era la rara Ajá, era la rara Y entonces le daba una hueva a mi mamá Ir a las comidas con mi papá Sí, o sea, que me van a preguntar Y qué hueva con las señoras Ajá, porque no se, no se identificaba para nada Con ese, con ese grupo de, 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 de amistades, ¿no? O sea, mi papá, el dentista y todas las señoras Así, bla, bla, bla Y la otra, o sea, llena de pasión Llena de flamenco, ¿me entiendes? Que se iba a Querétaro a bailar A Minneapolis, a Nueva York O sea, ¿no? Una mujer que, que, que podría estar sola Si quisiera, ¿no? Y que, pues, tenía su marido Y tenía sus hijas Y que, y que no se hallaba En esa sociedad mexicana de ese entonces, ¿no? Ok Y esa pasión es lo que la tienes tú, ¿no? Porque yo siempre que te he conocido Es una, eres una mujer muy apasionada Muy hecha para adelante Sí, y así somos las tres Las tres somos muy perras, la verdad Muy, muy perras Este ¿Nosotras dos hermanas se dedican a algo de música? No, a, 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 a las redes sociales O sea, una trabaja en Tik Tok Y la otra trabaja en, en, en Twitch O sea Gaby y Marielena Gaby y Marielena ¿Quién en dónde? Gaby en Twitch, Amazon Y Marielena en Tik Tok Pero Gaby, o sea, es de, de salir en el video Y jugar y todo O trabaja en la compañía No, 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 no Trabaja en la compañía Ok Sí, sí, sí Oye, ¿y cómo veían que cuando tú empezabas Con el rollo de la música Y todo, tus hermanas? No, lo sabían perfectamente Porque desde chiquita Eh, mi, mi interés por la música fue evidente O sea, era evidente A mí, yo creo que algo que me marcó muchísimo Fue en 1985 Ajá O 84 Cuando salió la película de Amadeus Ajá Que fue como llena de Óscares Y que era una película que duraba tres horas Yo tenía nueve años Nueve años Y me, me, me marcó Y era una película que acababa Y la, me la volví a echar O sea, me echaba seis horas en una tarde Viendo la película Así, una tras otra Porque me identificaba con la locura de este güey ¿No? Ajá Yo decía, es que este, este güey está loco Quiero, quiero tener esa creatividad Quiero tener esa enfermedad musical que él tiene ¿No? Y este Y yo en ese entonces tocaba el piano Y entonces yo decía, no Yo quiero tocar el piano como él Entonces me ponía así Y a tocar el piano por atrás Y A disque componer mis obras y todo Y este Y eso me marcó mucho Entonces Cuando iba a casa de mis abuelos Tenían, ya sabes, los columpios así de metal Ajá Y Y yo Soy como Vivi de la familia Peluche Te lo juro O sea, yo agarraba Y salía al columpio Y en vez de cantar timbiriche ¿No? O menudo Cantaba las óperas de Mozart ¿Cómo crees? Sí O sea ¿Pero por qué te llevaban? Porque me gustaba Por la película Y luego te empezaste a meter más en la ópera Ajá O te llevaban a la ópera No, mi tía La que me enseñaba el piano Era fanática de la música clásica Entonces ella desde chiquitita Me ponía música clásica en su casa Ok O sea, no había menudo No había timbiriche No había los chamos En su casa Ajá En la mía sí Ok En la mía había más Toto de police, de cars, así Como de mis papás ¿No? Y yo era más de Miguel Bosé De este Pues de mecano Obviamente timbiriche Por supuesto Parchís Fue mi máximo Y todo ¿No? Pero Pero sí Me gustaba el rango vocal De la ópera Eso era lo que me llamaba la atención Oye Y que tuviste un maestro Maestra no sé Que era maestro de ópera Ajá Leszek Zabatka Polaco No Sí me imagino Sí no me lo imaginé De la Portales La verdad no Sí, sí Sí Puede ser Podría ser de la Portales Puede ser Pero este ¿Y cómo te iba con este maestro? Horrible ¿Ah sí? Me iba horrible Horrible, horrible Porque Curiosamente Yo no sabía que a las mujeres También nos cambia la voz Y es obvio Porque O sea De niña a mujer ¿No? Que hay un cambio de voz No tan evidente Como los hombres Y yo empecé a ir con él A los 15 años Entonces Me costaba muchísimo trabajo Porque no sabía Cómo colocar la voz Y él era muy estricto Ok Entonces salía de ahí Con un nudo en la panza Sudando mal O sea Mal Por todas las esquinas O sea Por todos lados Todas las esquinas Por todas las esquinas Todos lados Salía empapada en sudor Y agotada Agotada Y este Y aprendí mucho Aprendí mucho Pero 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 no me gustaba No me sentía cómoda Era demasiado Te empujaba demasiado Demasiado estricto Duro Pues estaba más Hacia lo Hacia lo Y ve el canto Que más se hace el pop Que era lo que yo quería hacer ¿Me entiendes? Pero Después Después de un rato Lo dejé Y Y empecé a buscar Diferentes maestros ¿No? Y que es bien complicado Bien complicado Oye Alguien de los que Cuando estabas chiquita Veías ¿No? Días Ola Timbiriche Tal Parchís Mecano Alguien de los que veías Después te tocó cantar Con ellos Hacer un dueto En un escenario No Es cañón Eso está cañón ¿Sabes? La primera vez que me habló Yuri La güera Yuri Yuri A mi celular Hola María ¿Cómo estás? Soy Yuri Y yo ¿Ay ya? ¿Quién habla? ¿Cómo dijo? Hola María ¿Cómo estás? Soy Yuri Si es que así habla así Güerita linda así Y yo ¿Ya quién habla? Ay mamá Sí soy Yuri Mana Ya sabes Y yo Ok ¿Es en serio? Sí mamita Sí soy Yuri Y yo así como No hablas Dime ¿No? Oye es que quiero invitarte A cantar al Auditorio Nacional Conmigo Este ¿Qué tal? ¿Qué dices? Y yo Claro Sí encantada Déjame checo mi agenda Y yo No obvio Lo que tenga lo voy a cancelar O sea obvio voy a ir No mamita Me encanta Quien sea que ¿Tú estabas ya de solista? Sí empezando Empezando de solista Y este Y me decías que Me identifico mucho contigo Y eres chambeadora Y este Y Y pues nada Quiero invitarte Y yo Claro Y a raíz de ahí Tengo una muy buena amistad con ella Ok Pero buena Así de De hablarse y contarse cosas Sí Tengo esta bronca en mi casa Sí Sí De vámonos a comer Este Nos vamos los cuatro a comer Y así Y otra Pero cuando subes al escenario Y canta la primera vez con ella O con quien te ha pasado Bueno ella debe ser definitivamente una Pero que digas No mames O sea no lo puedo creer O sea No lloré En qué momento estaba Admirándolos Y estoy ahora en el Auditorio Nacional Cantando Porque ellos me eligieron a mí ¿Con quién? Miguel Bosé Berreaba yo ¿Sí? No mames O sea A ver Yo Tenía ¿Qué será? No sé Tres, cuatro años O sea Para que me entiendas El impacto que ha tenido él En mi vida Personal Y he estado en momentos Bien cagados O sea Porque Curiosamente Yo 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 sufro de ansiedad O sea Soy una mujer súper ansiosa Así soy yo Así es mi hermana Así somos las tres Somos ansiosas A mí me gusta mucho el orden Y vivimos en un país muy desordenado Entonces me causa mucha ansiedad Y este Y cuando era chiquita Cuando era chiquita Estábamos en Acapulco Y cuando no podía dormir en la noche Me ponía Miss Walkman Sí, claro Caseta Y oía Miguel Bosé Chiquitita Y eso Yo me dormía con Miguel Bosé Después Curiosamente En el 2011 Empiezo con Con ataques de ansiedad Me lo detonó Justo Y no sé por qué Pero pues bueno Eso me lo detonó En los atentados del 11 de septiembre En Nueva York Y posiblemente haya sido Digo Mi mamá vivía en Nueva York En ese entonces Pero ni siquiera era Como que vivía ahí al lado No Yo creo que Vi tanto No Estábamos tan Atontados Viendo lo que había pasado Y fue tanta información Tan horrorosa No Que me detonó Un rollo de ansiedad Horrible 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 O sea ya traías ansiedad Pero eso todavía más fuerte Sí Como que de chiquita Era como ansiosita Pero se me quitaba No O sea Nunca fue un tema Ya serio Hasta en ese momento ¿No? Que yo me iba a Nueva York El 12 de septiembre Un día después Un día después Y tu mamá viviendo allá Ajá Encontraron rápido O sea Cuando pasa esto Hablas rápido con tu mamá Y todo está bien Todo está bien Teníamos ¿Te acuerdas de estos? Blackberries El peak Ajá Era como el viper Ajá Pero tenía doble vía Tenía tecladito Es como el papá El abuelo Del Pues sí Del nextel Ajá exacto Sí, sí, sí Del blackberry Este Y gracias a eso Sabíamos que estaba bien Ok Y la traje México ¿No? Este Pero ves todo Y entonces Me voy a Nueva York En octubre ¿No? Me voy a Nueva York En octubre Al viaje ese Que iba a ir Y en Nueva York Me empecé a dar Y dije ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? ¿Qué cosa tan extraña? ¿Por qué tengo miedo? ¿No? Y entonces Yo empecé en la noche A jurar que iba a caerme Un avión del cielo A mi hotel en Nueva York ¿No? Y amanecía Y se me quitaba Y yo decía Ay, qué pendeja O sea, porque Como en la noche Hay veces que te estás ahogando En un vaso de agua ¿No? Y amanece Y todo se aclara Y dices Ahora ya nada más No dormí ¿No? Y ya fue ese momento Y después me voy a Noruega A grabar el disco con Kava Y en el viaje Bye Pánico Una ansiedad horrible ¿Otra vez en las noches? Desde el avión Ya desde el avión Yo dije No ya O sea Se va a caer el avión Voy a acabar En el Pentágono O sea, no sé Como que Se me quedó muy Clavado ese rollo ¿No? Ahorita viajo perfecto O sea, fue como en ese momento Mi hermana Gaby Estaba embarazada De nuestro primer sobrino ¿No? Sobrina Este Y Y me la pasé muy mal Me la pasé muy mal en Noruega Muy mal ¿Quién había? ¿Quién te tranquilizaba más De los otros? Es que nada O sea, no entendían Qué me pasaba Ok Nada O sea, en realidad Nada más dijeron Puta, ¿qué le pasa a María José? Se está volviendo loca Y entonces Yo iba, salía Y hacía muñequitos de nieve Arreglado ¿No? Afuera del fiordo Y todos adentro así Con su chocolatito caliente Así de Qué pedo, ¿no? Ok Y nunca se te ocurrió Un chupe Unos drinks Que te relajen No había nada ahí O sea Todo estaba cerrado Este Nada 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 No, no No se me ocurrió O sea, en realidad Yo no tenía ni idea Qué me estaba pasando Ok Regreso Y Y ya O sea, una cosa descontrolada Hasta que me encuentro Con un amigo Que ya se murió Y me dice Lo que tú tienes Es un ataque de ansiedad Y es esto Es esto Es esto Y ya dije Ah, gracias O sea, no me estoy volviendo loca Bueno, sí, pero no Sí, pero está diagnosticado Está diagnosticado Y este Y Y entonces Pues Fui al psiquiatra Literal Fui al psiquiatra Me dieron mi pastilla Ese día tenía un auditorio nacional Con Kava Y yo me tomé mi tafil Y mi pastilla Flotaba En el auditorio nacional Flotaba Y yo así ¿Cómo estás? Perfecto Perfecto Ajá 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 No manches Para Para Regular Como que el medicamento Y los ansiolíticos Sí fue un rato Porque Estábamos justo En esta Pues en la promoción Del disco Que habíamos ido a grabar A Noruega Y Íbamos E íbamos a las promociones Y literal Yo agarraba Mis lentes oscuros ¿No? Y Cerraba los ojos Porque no podía abrirlos De que me estaba durmiendo En la entrevista Ajá Pero Muy raro Porque mi mente Estaba despierta Pero La pastilla Me hacía jetearme Oye ¿No te dio miedo Ese día que te tomaste La pastilla Por primera vez? Digo Toda la gente Que algún día Hemos tomado Nos hemos medicado Este Siempre el primer día Es como ¿Cómo voy a estar? ¿Cómo voy a reaccionar? Y ese día Era el auditorio nacional No Yo me sentía No, yo me sentía tan mal Que si me hubieran dicho Tómate este veneno de rata Me lo hubiera tomado Ajá Si me hubieran dicho Pipí caliente Todos los días De perro Me la tomaba O sea Yo estaba ya tan mal Que de verdad Es que es miedo al miedo Es miedo al miedo Es horrible Y no puedes ver noticias No puedes ver Este Bambi No puedes ver Nada que te detone Esa tristeza Y entonces literal Estás todo el tiempo viendo ¿Qué te hace feliz? Porque la tristeza Te está Llevando a la chingada Y no puedes controlarlo Y es una cosa química ¿No? Y entonces Todo el mundo que te decía Ay, échale ganas Claro, pendeja Como no lo había pensado antes ¿No? Sí, güey Si el pedo es echarle ganas Si el pedo es echarle ganas ¿Cómo no? ¿Cómo no lo había pensado? No, todo va a salir bien Sí, sí, sí No Mira, tú piensa en otra cosa Claro Como yo tenía ganas De mentarle a la madre A quien me motivara Porque estaba yo Encabronadísima conmigo Claro Porque yo no me quería morir Pero me quería morir ¿Me entiendes? O sea, no No en el rollo de Ah, me quiero morir No O sea, no quería vivir así ¿Me entiendes? Estaba sufriendo Estaba sufriendo Pero me daba pavor morirme O sea, yo no quería morirme Y entonces Dejaba O sea, no comía Y entonces decía No, tengo que comer Tengo que comer Tengo que comer Porque, o sea Y empiezas A valorar también O sea, que dices No puede ser O sea, ya bajé Cinco kilos ¿No? Por pendejadas De estética O sea, que estás diciendo Ay, me voy a bajar De peso Y aquí estaba bajando De peso Porque no comía Y entonces no comer Te pone peor Claro Es como dormir Y entonces Exacto Y entonces es un círculo vicioso Y entonces ahí fue cuando dije Ay, me vale gorro Si me pongo bien Si voy a estar gorda, flaca O lo que sea Yo quiero estar bien Claro Bien ¿No? O sea, bien en todos los sentidos Afuera, adentro, en medio Acuyá y más allá ¿Me entiendes? Entonces ya Después de un rato Se regularon Se regularon todo Tomé el antidepresivo cuatro años Y estuve en terapias Y todo Hasta que después Dejé el antidepresivo Y tuve una vida Muy normal Ya sin eso Y después Volvieron los ataques De ansiedad De diferente forma Curiosamente Más físicos Como si O sea Como si me mareara Como si Este Como si me fuera a desmayar Y eso Y yo decía No, estoy deshidratada No, no Hay algo O sea, me fui a hacer O sea, tomografía De cerebro Ya sabes Esto Yo dije No, hay algo Es que está muy mal Y cuando sale el doctor Me dice Tómate un tafil Me sentí la más pendeja Del mundo ¿No? Porque ya me habían revisado Hasta el corazón Este Como sea Líquido Este De contraste Y ya sabes ¿No? Es que le digo Es que siento que me ahorcan ¿No? O sea, literal Siento que me ahorcan Y este No, bueno Vamos a hacerte un Pues un scan Y quién sabe qué Y cuando me dijeron No, pues tienes ansiedad Le dije No es cierto Yo tenía ansiedad O sea, a mí no me digas Soy pro en la ansiedad Pero cambió O sea Cambió Como que mutó 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 Y es Desde que fui mamá Ok Ajá Sí La ansiedad regresó Cuando fui mamá Y claro O sea Es que es de miedo ser mamá Oye, sí, claro Es de miedo Y algo Algo que te la disparaba Haciendo mamá Es como Tengo que irme Voy a dejar a mi hija sola ¿Qué era? Sí, sí, sí No, ya Era justo Pues estrés 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 Y es cuatro Y es cinco Oye, y te ha dado Un ataque de ansiedad Arriba de un escenario Antes de salir Como María Magdalena No, en medio del show No es cierto En medio de un show Me mareé Tantito ¿Cantando? ¿Tú cantando? O sea, me refiero Show de tu disco Sí, 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 sí Sí, era un lugar Que estaba Muy encerrado Y que Solo había una Salida O sea, no había backstage O sea Y el escenario Haz de cuenta Ahí estaba la salida Y el escenario era allá Y yo tenía que entrar Por toda la gente Y salir por toda la gente Y ahí me dio Como claustro Como dije, no Y hacía un calor Horrible Y estaba Aperrado Y yo dije Ya valí O sea, me dio Me dio Me dio ñañar Así, literal Me dio ñañar Me estaba dando ansiedad Ahorita nada más de oírte Ya sé Ansiedad arriba del escenario No puedo salir Tanta gente ¿Y qué crees? La ansiedad se pega, eh O sea, se contagia Pues es como los bostezos Sí, sí, sí Sí se contagia un poco O sea, porque Porque todos hemos sentido Algún tipo de estrés ¿Me entiendes? ¿Cómo saliste de esa De ese día? Me senté Tomé agüita Porque te digo Que pensé que era Más como un rollo De deshidratación Y ya nada más me senté Esperé Y ya Y desde Desde ese entonces Que ya son como Cuatro años Sigo con mi Happy Peel Que O sea Ya no es la que tomaba antes Y no es una dosis Muy leve Como de antidepresivo Pero Es muy chistoso Porque La gente que Que dice que tiene depresión No es que esté triste No es que esté deprimida Sí, sí, sí Es un nombre Que le pusieron A un Sí, a una reacción química A un rollo Del sistema nervioso ¿No? O sea Te duele la panza Te echas Algo para la panza Te duele la cabeza Te echas Tu analgésico ¿Tienes mal del nervio? Pues te echas algo Para el mal del nervio Si de plano Ya no puedes con eso ¿No? Porque hay muchas cosas Que sí O sea Yo siempre voy a terapia Este Ya hago meditaciones ¿Me entiendes? O sea Ya está mucho más controlado Ya sé que es ¿No? Pero Ya iba a dejar El antidepresivo Llega la pandemia Y dije No, ni más O sea Yo estoy tan feliz Con mi pastilla Y puedo chupar ¡Oh! ¡Qué maravilla! Pues salud ¿No? Salud Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Oigan Salud a todos ustedes también Vamos a ir a hacer rápidamente Un refil No le cambien Está muy interesante La plática con la josa Tenía muchísimas Muchísimas cosas Que platicar Así que cuando regresamos De volada No le cambien No se muevan Por favor Si les está gustando Denle like Si creen que alguien más Le puede ayudar A escuchar lo que estábamos diciendo Lo que está diciendo la josa Pues entonces Compártanlo Porque estoy seguro Que entre todos nos vamos así Como echando la mano Regresamos Que si la platiquita Que si el juego Que si la música Bueno lo que se te ocurra Lo que se te ocurra Lo puedes tener Con un ephone ilimitado Que con solo Una recarga de 100 pesos Te da llamadas Te da mensajes Te da megas Y te da redes sociales ¡Ilimitadas! ¡Sí señores! ¡Ilimitadas! Ya con una recarga Tienes para hacer Todo lo que te gusta ¿Eh? Le quieres contar el chismo Un amigo Un ephone ilimitado Que tu artista favorito Sacó disco nuevo Un ephone ilimitado Quieres tener un montón De memes en tu celular Y andar repartiendo Así ¡Pum! ¡Pum! Para que no te quedes Desconectado del mundo Acuérdate por favor Si recargas 100 pesos Tienes 10 días Si recargas 150 Tienes 15 días Así te puedes echar Todo el tiempo que quieras Viendo YouTube Spotify O jugando en línea Lo que se te ocurra Un ephone ilimitado Es la mejor opción Para que no te falten datos Para hacer lo que más te gusta Señores ya lo saben Conoce todas Todas las recargas ilimitadas En www.unefon.com.mx Espero que les esté gustando La entrevista Seguimos Oye ¿Y cómo te llevabas Con tus hermanas? ¿Cómo te llevabas Con tus hermanas? Súper bien La verdad es que tenemos Una familia bien padre A pesar que mis papás Están divorciados Tenemos una familia Muy unida Muy 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 unida Este Yo siempre dije Que mis hermanas Eran como las hermanas Tras de Cenicienta ¿No? Eran Bueno Siempre han sido unas cabronas Pero cabronas padre Pero Pues tienen que joder A la chiquita ¿No? Y este Pero ¿A poco todavía? Ay claro Así o sea Se hacen los roles Y así se hacen los roles Siempre de las hermanas Claro Y les encanta O sea Les encanta chingarme Así cañón O sea Y es de María José ¿Por qué te pusiste Ese pésimo vestuario? O sea ¿No? No, no, no María José ¿Por qué? Y esos pelos Y eso que No O sea Así son Así son Les encanta Les encanta Y te lo jurguen Nos amamos profundamente ¿Dormían juntas? La más grande Dormía siempre aparte Y Gabriela y yo Dormíamos juntas Este Como que María Elena Era la que La que necesitaba Su espacio ¿No? Digo Me llevo muy bien Con las dos Pero tal vez Hablo más con María Elena Que con Gaby Porque Gaby es más Mi papá Ok O sea La personalidad Mi papá Es como más Estoy trabajando Este Quién saqué Dos más dos Cuatro Este Así es ¿No? Y María Elena Y yo somos Mucho más El chisme El te necesito El mana O sea Somos más Más mi mamá Podría ser O más Anaya Por así decirlo Más libres Más easy going Lo que venga Exactamente Más que el deber ser Exacto Gaby es El deber ser Ok Y eso también Luego le puede pesar Claro Sí Evidentemente Oye Y entonces Se llevaban bien De chavitas Sí A qué jugaban A las Barbies A las Barbies A las Barbies Este Jugaba Una vez Este Bueno Tenemos Barbies ¿No? Y había Este Yo pues Le cortaba el pelo a una Este Le pintaba el pelo a otra Y nada más Teníamos un Ken Un Ken Y entonces Ese Ken Andaba con todas Y los juntaba Porque yo tenía Sí claro O sea Si yo te los encueraban Y eso Órale Órale Como gallitos Órale Échese Órale Jugábamos a todo Pero una vez Te digo por eso Mis hermanas son unas cabronas Teníamos un edredón Gris Y jugábamos al gusano Ok Ahí te va Entonces era un edredón Pues era un edredón De esos pesados ¿No? Como de plumas Y este Y nos poníamos Adentro del edredón Y jugábamos al gusano O sea Cada quien Hacía filita Y entonces Caminábamos por toda la casa ¿No? Claro Yo iba en la cola ¿No? Siempre O sea Me echaba todos los punes De ellas ¿No? O sea Ya sabes Y entonces Vamos a jugar al gusano Entonces ya empezó a crecer Empezamos a crecer Y yo quería jugar al gusano Y estas ya no ¿No? Entonces me ponía el edredón Vamos a jugar al gusano Y entonces me ponía A dar vueltas 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 Y este Y cada una se ponía En una cama ¿No? Y me chingaban Para que yo Tratara de pelearme con ellas Pero pusieron una hebra Y estas dos eran unas Grandotas Como siempre han estado O sea Mi hermana mide unos 78 Y la otra unos 76 Y yo siempre fui la pulga ¿No? Y entonces Este Le digo Bueno me avisan Cuando esté Enfrente de la cama Y entonces Pues yo no veía nada Entonces vuelta 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 Le digo Ya Me dicen Ya Y nunca pensaban Que yo me iba a aventar ¿No? Entonces me aviento Hacia la ventana ¡No! ¿Cómo crees? Hacia la ventana Yo creí que es la altura De la cama Yo Pero es que Yo pensé que estaba Enfrente Le digo Ya estoy enfrente de la cama Y me dicen Ya Entonces yo me iba A aventar a la cama Según yo Y estaba en la ventana Puta Te lo juro que O sea Así caí En la ventana O sea De milagro No la atravesé Un poquito más Y de Ibai Pues la atravieso La atravies Y estaba en un segundo piso Era un balcón Era un balcón O sea No hubiera pasado Mucho Porque si era un edredón Bastante grande Pero seguro Si lo hubieran Atravesado En caso de caerte así Sí Sí No Como historias Miles Ay Una vez en tu programa Te conté La de la popó No me acuerdo Te la voy a volver a contar Porque Era yo chiquitita Igual Tipo Seis años O sea Más chica que mi hija Seis años Y María Elena Tendría Once Ok No Este Mi mamá Pues iba a bailar Y lo que tú quieras Y nos dejaba con Lulú No Que era Era nuestra nana No Y este Y de repente Digo Ay Voy al baño Y me dice María Elena Yo te gano No Y yo No Yo voy Yo voy Y no Entonces Ya sabes que Vamos ya Hasta con los pantalones Abajo corriendo Para ir al baño No Y pum Me gana No Y yo Ay Y así Ándale Apúrate Apúrate Y se va la luz Y yo Ay Tengo miedo Ay Ven Mary Ven Siéntate Aquí Siéntate Pero yo traía Los calzones Abajo Y entonces Me siento En su piernita También desnuda Porque pues Ella también Y entonces Yo así Ay No Ya sabes Ya Ya pasó O sea La hermanita chiquita Y en eso Llega la luz Y le hago Ay Ya llegó la luz Y en ese Ay No Se te salió La popó Un kiss Un kiss Un kiss Y me hizo Marielena María José O sea Tú te hiciste Popó Y agua ¿No? Y yo así Ay Lo fui corriendo Obviamente No es cierto Pobre de Lulú O sea Ay no Pero también Por todas las que te habían hecho Hijas de la chingada Pero o sea Imagínate Lulú Limpiando el kiss Y la vomitada Y la otra O sea Bueno No, no, no Ha sido De las memorables Qué padre Qué padre vivir Qué padre que te cagaste En tu hermana Ahí se aplica Ay no Es que me caga Me caga María José Literal Literal Puedo decir Oye Qué padre Y en el momento Que se separan tus papás Se quedan ustedes Cuatro mujeres viviendo No No, fíjate que Se separan mis papás Cuando ya se habían ido Mis hermanas Ah ok O sea ya fue mucho tiempo después Sí Porque de repente También vivir Con cuatro mujeres Porque para tu papá No, no, no Decía que era un complot Pero saben qué Si me voy a quitar la chamarra Me estoy sufocando Sí, quítate Ahí estás Buenísima Y aparte Héctor tiene frío Perfecto Héctorito Agárralme Es que la risa Es la risa Oye Y entonces Sí, pues es que digo Cuatro mujeres en tu casa Era un ataque de hormonas Para tu papá también ¿No? Sí, sí Un complot Completamente O sea pobrecito Pero fíjate que Curiosamente mi mamá Fue muy estricta con nosotros Muy estricta con nosotros Cuando fuimos adolescentes Y este Y yo creo que eso También nos forjó A que A que También no Nos armáramos O sea No la armáramos de tos También con mi papá Pobre ¿No? O sea O sea las traía así como que Vayan bájenle Exacto Bájenle tus rollitos Sí, sí, sí ¿Eran niños de hacer Qué hacer en la casa? A mi mamá no A fuerza O sea Era de domingo ¿Y tú crees que podemos echar la hueva? No, no, no O sea María José Pásame la manguera Y lavaba las ventanas El quién sabe qué O sea Y mamá Quiero echar la flojera No, tienes que barrer Y nos ponía una listita ¿No? Y era de No hay Atari Si no acaban esto Sábado y domingo Entonces sí Y no podíamos irnos a la escuela Si no hacíamos la cama ¿En qué eras muy buena? Del qué hacer O sea Si hubiera un concurso ahorita De qué hacer Que tuviéramos que competir ¿En qué competirías conmigo? ¿En qué disciplina? ¿Sabes qué? Soy fan de la cárcher ¡Ah! No, bueno ¡Qué chingón! Soy fan de la cárcher La cárcher es esta cosa Que saca agua presión Sí Es que qué delicia Es limpiar así el garage Y así que se ve así La rayita limpia Y tú así ¡Ay! Otra rayita Eso soy fan Pero Eso es más fácil No soy fan de lavar los platos Creo que me gusta más trapear Trapear ¿Eres buena trapeadora? Soy buena trapeadora ¿Sabes secar el piso? Sí, sí, sí Y que no huele el trapeador A trapeador de hace tres días Porque si no trapea Se seca y huele a trapeador de huevo Sí, no, no Sí, sí Oye, bueno Y entonces va pasando Tomabas clases de todo, ¿no? De todo O sea, mi mamá no nos dejaba Echar la hueva nunca O sea, era natación Este Gimnasia Ballet Flamenco Piano Este Y lavar las ventanas Claro O sea, y domingo lavar las ventanas Ajá, ajá Oye, ¿y en qué momento Haces su primera presentación Así ya en público? ¿Empezaste primero bailando Me imagino flamenco? La primera vez que Fue mi debut Por así decirlo Fue en el Castillo de Chapultepec Ay, güey Sí Maestro de ópera Castillo de Chapultepec Flamenco Ajá, ajá Castillo de Chapultepec Bailando flamenco con mi mamá Guau, qué padre Cuando hacían antes Pues funciones en el Castillo Habían eventos culturales En el Castillo de Chapultepec E inclusive Antes en la En algunos Habitaciones del Castillo También hacían óperas Y conciertos de piano Ahorita ya no Es una tristeza Porque Sí era maravilloso Ir al Castillo Y era súper tenebroso En la noche O sea Guau, no manches De repente Ya se acababa el evento Se acababa todo Y ya no había nadie Y decías Che, Juan Escutia Ni te me aparezcas Por favor Por favor Te lo pido Que te vuelvo a aventar Exacto No manches Y era un silencio impresionante Y unos salones increíbles Muy padres Imagínense el Castillo de Chapultepec Arriba Arriba O sea Pues arriba de esa montaña Sí, sí, sí En medio del bosque Es una belleza Es de mis De así Mis highlights De donde me he presentado Ahí Ok Ahí Oye, estabas en la escuela de monjas Sí, imagínate tú eso ¿Cómo te fue? ¿Cómo son las clases Las escuelas de monjas? ¿Cuáles son las clases? En mi época Rompo P1 Rompo P2 Ajá En mi época Este Nos daban Educación en el amor ¿Y qué era Educación en el amor? Eran unas Diapositivas Como de los años 60's ¿No? En donde Xavi y Javi Empezaban a tener Cambios En sus hormonas Y en su vida Diaria Y entonces Javi un día Había amanecido mojado Y así Y no entendía por qué Porque no se había orinado Así Y entonces Esas eran Nuestra educación Para el amor No nos los decían Las monjas No nos los decían Las maestras No nos los decían La diapositiva ¿No? Y entonces Este La mis De De este De catecismo Nos decía que No nos tocáramos Porque si nos tocábamos No íbamos a tener orgasmos Cuando nos casáramos Así Así se les decía Así Wow O sea ¿Qué cosa? Tú por lo menos Eras de las que decías No No estoy de acuerdo O si te ibas con la corriente No hombre Yo siempre fui En contra de la corriente O sea Yo siempre fui O sea Lo que yo sentía Y lo que yo pensaba Lo hacía Lo hacía Y sin Nunca dañando a alguien No Seguramente daña a alguien Sin querer O sea No Sí, perdona a tu general No, no, no Para nada Pero O sea ¿Qué? O sea Hacemos el amor Hacemos el amor O sea No te toques Claro que me toco Este No, no Te tienes que esperar Hasta el matrimonio Espérate tú Claro ¿No? O sea Y a mi hija Yo hoy le digo Mi vida Primero Te vas a vivir Con tu novio O tu novia O lo que quieras O sea Con tu pareja ¿No? Lo pido igualitito No te cases No mamá Si me quiero casar No, sí, sí Cásate cuando tú quieras Pero primero te vas a vivir con él Sí, conoce ¿No? Conócelo Y eso ¿Y qué tal que no te gusta? Le digo ¿Qué tal que no te gustan sus punes? Claro ¿No? Te tienen que gustar hasta sus punes Hasta eso Hasta eso te tienen que gustar Sí, no Completamente de acuerdo Y entonces Es la educación que a mí me dieron Fue como muy Culpígena Muy culpígena Muy, 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 muy Entonces ¿Te costó trabajo? Entonces no te costó nada de trabajo Disfrutar la sexualidad O si de repente todavía traías esos fantasmitos Y de Ay, güey Me hicieron demasiado Sí, la primera vez No, la primera vez que tuve Mi primer encuentro sexual O sea Sí, sí tuve mucha culpa Y es más Pensé que ya Era Este Pues ya Ya, ya Ya me chupó la bruja ¿No? Ya me chupó la bruja Ya nadie puede Me chupó este güey Y la bruja Exacto Y que Y que pues ya no iba a poder tener a ningún otro novio más Porque pues ya Ya había Perdió la virginidad Sí, perdí la virginidad con él ¿No? Y este Y pues ya ¿Qué hacía? O sea Pero sí había como el miedo de No, no Ya arriba Ya el paraíso Ah, no Totalmente Después de ayer Sí, no, no Y como le pusimos Menos Exacto, exacto Entonces este Sí, sí Mucha culpa Ok Mucha culpa Entonces por eso Híjole De verdad Que es tan importante Hablar de sexualidad A los jóvenes Desde muy chavitos ¿No? Justo para también evitar Un poco Los embarazos De adolescentes Claro, por supuesto No, o sea Porque la sexualidad Es una maravilla Es una belleza Y tiene que En el momento en el que tú decidas Este Hacerlo Tiene que ser bello Claro, pues es nuestra naturaleza Y delicioso Y no No, o sea Así como En nuestra época Así fue mi época Claro, sí, sí, sí Estoy de acuerdo completamente Oye, bueno Entonces ya Estudias todo este rollo Sales de la escuela de monjas Pasas por todo este asunto Este Tus papás Bueno, cuando tus hermanas se van Tus papás se separan Ajá Y este ¿Y en qué momento empiezas tú Ya después de lo del castillo Y el flamenco Y la cantada Y todo este rollo? Lo primero es Los cabas ¿Cómo se conocen? Desde chiquitas Sí, desde chiquitos todos Este Yo conozco a Fede Desde que tengo Ocho, nueve años ¿Por qué? Porque mi hermana María Elena Iba en el Albatros Con Fede y con Fit Y este Fit fue nuestra manager Mucho tiempo Bueno, toda la vida acaba Fit estuvo ahí Entonces El Albatros es un colegio Que está Exacto En herradura Aquí en la Ciudad de México Exacto Que ya no existe Vamos en el alemán Exacto Y entonces Pues yo conocía A las amigas de mi hermana ¿No? Y este Y pues yo tocaba el piano Y yo cantaba Y como que dijeron Ah, qué padre cantas Y entonces Pues nos llevábamos muchísimo Y Y así literal Nos gustaba ver Pues todos esos programas De De canciones Y del Mickey Mouse Club Y del quién sabe qué Y el Kids Incorporated Y guau, guau, guau O sea, había como Pues nuestra época de RBD Pues ¿No? Y Y pues eso nos motivó Y aparte Pues Fede y Fit componían mucho Yo componía con ellas Luego Este Pues el Apio Era el hermano de Fede Y entonces luego El Apio es más chiquito, ¿no? Sí El Apio es más chico Este Como un año y medio Más chico que yo Y Sergio es Yo soy de 76 Sergio es del 79 Él es el más chico Ok Entonces Así Literal Nos juntamos a jugar Al grupito En el garage Así de enfrente del espejo Y vamos a bailar Así, así, así ¿Por qué no cantamos una canción? Y la primera canción Es más Tenemos una canción Que fue la primera canción Que nunca grabamos Que se llamaba Andrea Y Andrea Era una canción tristísima De que se moría Andrea ¿Y por qué la escribieron? ¿Venía de algo en específico Que sucedió? No, no No, no, no ¿Y cómo llegaron los demás del grupo? O sea Bueno, porque Fue una cosa Granapio, Federica y tú En un principio Exacto Y este Estaba Había un chavo Que se llamaba Rogelio Que era el hermano Elisa Fernanda Garibaldi Pero él estaba Como en otro rollo Y luego también estuvo Karime Este Lozano Pero como dos días Este Y luego ya se fue a la actuación Y luego Luego le hablamos a Sergio Que estaba viviendo en Estados Unidos Que era el primo de Federica Y entonces así se formó Ah, Rogelio Conocía a René Y René andaba con Daniela Entonces cuando llegó René Con Rogelio A uno de los ensayos Llegó Daniela Como novia de René Ajá Eso no era importante Porque lo que nos gustaba Era mucho bailar O sea Y no sé Como que Pues dijimos ya Pues sí Vamos Oye Y después tú anduviste Con René, ¿no? Sí Pero No, yo Yo A todo mundo Me faltó nada más Federica y Daniela Si anduviste con Sergio Con René Pues no anduve O sea, anduve con René O sea, sí Un noviazgo más grande ¿No? Más formal Más formal Pero, o sea Digamos que O sea Que la peda Y así De repente Ay, unos besitos ¿No? Y así Vámonos Y con el apio anduve Como un mes ¿Con el apio? Sí, sí, sí ¿Cómo crees? Pues sí ¿Por? Pues no sé Yo creo que ¿Salió? ¿Fue así? Así, así Oye Estaba muy chavitos Claro O sea, los dos Estábamos muy chavitos Sí, cada quien está En un momento Pues también De la exploración Justamente eso, ¿no? O sea, también como Estábamos en una edad De mucha sexualidad O sea, teníamos entre Pues entre 17 Y pues O sea Sí Pues 21 años O sea Imagínate La plena edad De que quieres Darte de besos Darte de arrimones Irte de peda Este Y pues tienes a tus hermanos ahí De repente Un día tu hermano Ay, qué pasa Sí, claro que sí Y ya Y al otro día Y al otro día no se sentían así Como en comos de madres Ayer me besó ¿Qué con serio? Pues no O sea, ya Ya era como 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 que tenía que pasar Ya sabes Para que Yo creo que para que Cava tuviera la vida Que tuvo Siento que Que todos Como que nos desnudamos ¿Me entiendes? Literal O sea, del alma Del cuerpo De todo Estos somos ¿No? Así que agáchate Escóndete O sea, revísame Y gracias a eso Yo creo que Ya nada nos sorprendía ¿Me entiendes? O sea Además eran un Un grupo de chavos Como muy avanzados Muy Pues sí Como con Con varias cosas Muy adelante No solo en la parte musical Sino también en la parte personal Yo que Los conocí la verdad Desde hace muchísimo tiempo Por eso podíamos ver Inclusive ahorita que decíamos No el rollo físico Los El pelo Los vestuarios Todo era como Como muy innovador Como muy Inclusivo Sí Iba para adelante Oye Este ¿Cómo era el apio Como novio? Porque Muy curioso Se me hace muy curioso Muy curioso Muy curioso Muy curioso De verdad Es que sí Creo que estábamos todos En un momento de exploración Claro Claro, por supuesto Y este Y sí Era así como de ¿Y aquí qué? ¿Y acá qué? ¿Qué? Me parece maravilloso ¿No? O sea, es más Sí, habías tenido novios antes Sí, sí Pero Pero Como que Con otros novios No No había esas preguntas ¿Me entiendes? Y de hecho fue así O sea, fue de Oye, fíjate que O sea, he estado pensando En que quiero que Mi primera vez sea contigo ¿Así? ¿Él te dijo? ¿La apio? Sí, sí ¿Tú ya en ese momento Ya lo habías hecho o no? Ya, ya, ya No ¿Cómo te explico? Y entonces Este Pues Dije Va Órale Venga Y estuvo muy lindo Porque en realidad Como que hasta nos preparamos ¿Me entiendes? Y fue como Un rollo de exploración Y nos queremos Nos amamos profundamente Y todo Pero Ya, después Pues Y él y yo nos dimos cuenta que Que no era por ahí No era por ahí Ok Oye, pero qué lindo Qué padre Y aparte O sea, lo amaba Y lo amo a todos ¿Me entiendes? O sea, los amo a todos Y así fue Y Dijimos, venga Y entonces anduvimos Un ratitito O sea, no duró mucho Pero fue de mucho amor De mucho amor De mucha ternura Sobre todo Más que pasión Mucha ternura Qué lindo Qué padre Sí Qué padre Y gracias por compartirlo Y yo adoro Adoro al apio También nos adoro a todos Oye A todos los adoro Y está Ultra guapo Ahorita el apio ¿Qué onda? O sea Vuélvemelo a pedir Otra ronda Otra ronda Otra ronda Sí, sí, sí Es muy galán Es muy galán Además todos traen un cuerpazo ¿Qué les pasa? Cada vez que los veo Les digo Uy, ¿qué hacen? Está en cañón Está en cañón Sí, sí, sí Sí, completamente No me tocó No me tocó ese apio Pero bueno Oye, y entonces Bueno, va avanzando el grupo Empieza tu desarrollo Por supuesto El primer éxito Al pasar Al pasar Lo escribieron ustedes Sí, sí Es una canción Que escribimos nosotros Con Memo Mendez Para el primer disco Este Y entonces a la hora Que sale en el radio Escuchar tu canción Por primera vez en el radio Era la máxima Aparte Acuérdate que Que ahorita Ya la música Pues es muy diferente Como antes era O sea Antes solo había la radio Y la televisión Punto Oye, ¿y ustedes Ponían sus coreografías también? No No, tuvimos Este Varias personas Que nos ayudaron Debbie fue una Este No, bueno Luis nos hizo En realidad Pues su escuela Que fue Conceptos Estuvo muy chistoso Porque Curiosamente El papá de Daniela Era muy amigo de Luis Y este Y cuando Nosotros le hablamos Por teléfono Para decirle Que queríamos Una cita con él Oye, queremos una cita Con Luis de Llano Este De parte Somos Cava Fue así como No, pues nunca nos van a llamar Pero el papá de Daniela Dijo Güey, te va a hablar El grupito de mi hija ¿No? Y entonces Velos Velos Y entonces nos hablaron A la media hora Sí, el lunes a tal hora ¿No? Y entonces Fuimos con nuestros vestuarios Todos así Súper guapos Todo, ¿no? Y este Y bueno ¿Y quiénes son ustedes? ¿No eran los vestuarios De la portada? No, no Todavía no Entonces era como Había una fresa Había un rockero Había una hippie Había, ya sabes O sea, ustedes pusieron eso Ajá, si éramos como YMCA A ver, ¿qué era cada quien? Que no me acuerdo A ver ¿Tú qué eras? Yo creo que yo era la fresa Yo creo que yo era la fresa Y Daniela Ay, ¿quién era quién? O sea, Fede Creo que la rockera Este Ay, unos con sus chamarritas Otros más fresa Otros con su overol Otro el patineto Ay, no, no, no ¿Fede siempre fue ruda? Es que es ruda por fuera Pero una ternura por dentro Sí, sí, sí O sea, ¿no? O sea, como que se ve así Pero nada que ver Es súper ternurita Sí, sí, sí Es un corazoncito Con chamarra Exacto Exacto, exacto Y este Y ahora muy entaconada Sí Sí, ahora muy entaconada En la cámara Entonces Llegamos y Ah, sí, sí ¿Cómo se llaman? No, no, no ¿Cómo que acaba? Este Se van a llamar Los yupis No, no, no Los yupis No, ¿qué es el qué? Este No, no Nos llamamos cabal Y Bueno, mañana quiero verlos Pero se traen su vestuario Y nosotros Ya veníamos con él Ajá, ajá Entonces, ¿qué hicimos Al día siguiente? Pues llegamos con la misma ropa Ahí empezamos Guau, qué padre Y fue un viaje Porque además Cada disco Era una innovación Algo distinto La calle de la Siena Fue una locura Una locura No, bueno Son cantos O sea Pues son los grupos Icónicos Realmente De los noventas Y de los dos miles Pues fueron Ustedes y OV7 Sí, totalmente O sea, así de sencillo Y por ejemplo La calle de las sirenas Fue un fenómeno Muy chistoso Porque duró El sencillo En el radio Como ocho meses ¿No? Entonces No podíamos meter Otro sencillo Porque no dejaban Salir el sencillo Del radio ¿No? Entonces Decían no Sigue porque sigue vendiendo Sigue tal Y ahorita Sencillo dura Tres meses Ya es muchísimo ¿No? O sea Entonces Sí, la calle de las sirenas Fue un disco Muy afortunado Oye, ahorita que mencioné OV7 Digo, siempre había Por lo menos De los fans Ese pique ¿No? De Ay, OV7 De cabata Todo el resto De la historia Lo sabemos Sí Pero entre ustedes Y así de Ay, malditos OV7 Sacaron Shabadaba Vean, escúchenlo ¿Sí? Ay, claro No Claro Por ejemplo Ahora sí de Ya viste Lidia se rapó O sea También quieren a su pelona ¿No? Este Sí, sí, sí Siempre nos Ah, ahora ya se maquillan Cuando nosotros empezamos ¿No? Este Pero era más Un rollo de prensa Y de competencia sana ¿Eh? Sí De competencia sana Pero sí, claro Siempre había este pique Y más cuando estamos chavitos O sea Algún día hubo un momento complicado Así de un festival de radio De Ya llegaron No los volteen a ver Sigan de todos derechos No Un día en el Auditorio Nacional Digo, lo que yo me acuerdo ¿Eh? Igual y O sea, ahorita lo ve Federica O Aridio Y va a decir No es cierto Pero pues imagínate Hay 70 versiones Seis versiones de este lado Y siete de ese lado ¿No? Entonces Estamos en el Auditorio Nacional En algún evento de radio Y ellos iban saliendo Y nosotros íbamos a entrar Entonces fue así como No, con permiso No, sí Porque no nos saludábamos ¿Ah, no? No, no nos saludábamos No O sea, los obesity Los que más no se saludaban No No puedes creer Qué estupidez Pero éramos muy chavitos Y después Cuando entré a la NAWAC Me tocó Ser compañera de banca Con Jack Boroboy Con el hermano de Ari Ajá El hermano de Ari Entonces Ahí empezó En realidad Una Ahora sí Una amistad Entre OV7 Y Cava A través de De Jack Y de que Empezábamos a salir Jack y yo Daniela y Ari Vamos a los premios De elegir Vamos O sea, pero si andaban ligando Ajá Ok Ellos sí Sí Qué buena onda Ajá Como que salimos Double date Este Algún tiempito Sí Oye, qué padre Me acabo de acordar Ahorita sí me vino así El flashazo Qué padre Yo no sabía eso Pero qué padre Que se fueron así Haciendo y acercándose Los dos grupos Sí Y ustedes La verdad es que fue una locura Ambos grupos Cada quien tenía O tiene para mí Como cosas muy claras Que hizo Y muy personales De cada grupo Como decía yo Como sus composiciones Como la duración De OV7 Y esa disciplina Y lo que han seguido haciendo En fin, ¿no? Y este En qué momento Llega el asunto De se acabó O sea Fíjate que Hubo un momento Muy cañón Y sabes Cuál fue el primer momento Así Cuando OV7 Se despidió El día que OV7 Se despidió Nosotros vimos Ese programa De otro rollo Y yo Lloraba Como si Fuera mi grupo Entonces pues sí En realidad Estás viendo ¿No? Tu historia Tu historia Estás espejeando Estás espejeando Nadie se había Más las friegas Que era ir a hacer Promoción de radio La chinga La música tal Dejarte las cosas De tu familia ¿Con quién iba yo a competir? ¿Con quién competía ya? O sea Ya no tenía chiste Comprar el teleguía ¿Me entiendes? Siempre en el teleguía Nos sacaban ahí Nuestras riñas Y ya era así como de No ¿A dónde van? Queremos seguir Compitiendo ¿No? O sea Nuestra carrera Práctica O sea Entonces ¿Con quién? O sea Justo Y Y ese programa Bueno Ellos lloraban Yo lloraba Y los demás también O sea Federica Todos lloramos ¿Lo vieron juntos? No No Cada quien lo vio en su casa Ajá Y este Y ahí fue el primer shock Y que nos Que nos Puso así como Una realidad ¿No? Así de Órale Si se va a acabar algún día Y Creo que fui O sea Fui un poco la culpable ¿No? Ah Tú fuiste la que terminó el grupito Sí No Este Teníamos un contrato con Warner Y entonces Sony Nos quedaba un disco Con Warner Y Sony Compró ese disco a Warner Para hacer Pues ya O sea Para hacer ese disco De caba ¿No? Y entonces Este Me dijeron Sí Pero Quiero Firmarte a ti Como solista Antes de que te vayas O sea Antes de que se vayan Entonces yo un día Les dije O sea Antes de decir Bueno ya queremos que sea El último disco O lo que sea Les dije Quiero Decirles que quiero Seguir cantando Ok Paréntesis Ok Cuando te dicen Cuando te dicen a ti Warner ¿No? Me dijiste Cuando te dicen a ti Warner Te quiero firmar Como solista Pues eso es lo que pasa En muchísimos grupos O sea Eso es en realidad Todo lo que La mayoría de los grupos Va a suceder Con alguno O con el solista Inclusive A ver Separar al grupo Del solista No del cantante Cuando te dicen Todavía no lo sabía nadie O sea Te dicen solo a ti De hecho fue Sí De hecho fue después De que ya lo habíamos platicado Ah Creo que tú ya les habías dicho O sea Dijimos Oigan Así un día Estábamos ensayando Y les dije Oigan ¿Qué onda? ¿Cuánto tiempo más Vamos a hacer esto? Dije Yo quiero hacer Mi carrera de solista Porque ustedes saben Que yo voy a seguir Cantando toda mi vida ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? ¿No? O sea ¿Cuántos discos más Quieren hacer o no? ¿O qué? ¿Alguien más Quería ser solista? Sergio Sí Y este Y entonces Porque nos quedaba ese disco Nos quedaba un disco En Warner ¿No? Entonces cuando empiezan A decir No es que lo va a comprar Sony Quién sabe qué Yo dije Es que queda un disco Yo ya no quiero firmar Otro contrato Y no porque no quisiera Seguir en Con ellos ¿Me entiendes? Yo quería estar sola Y ya iba a cumplir 30 años O sea No era una chavita Y ya llevaban muchos años ¿No? Ya Ya O sea Entonces Este Yo iba a cumplir 30 Y dije Pues tengo que Si quiero empezar una carrera solista Tiene que ser ya Tiene que ser ya Y se los dije Con todo el amor Con toda Así Y lo entendieron perfecto O sea Nunca jamás Fue una cosa de Ah ¿Por qué? ¿Me entiendes? No para nada Como que dijeron Tienes razón Está bien Nos estamos cuestionando También nosotros Nuestra vida Nuestro futuro ¿No? Sí quizá también ya estaban Ya había sido mucho tiempo Como cuántos años llevaría ahí el grupo 15 años No bueno Y entonces ya Dijimos ok Hagamos este último disco Que ese último disco de Warner Es el último disco Entonces cuando Sony llega Y compra ese último disco Y Warner me dice No pero yo quiero firmarte a ti Como solista Y les dije Perfecto Fírmeme de solista Pero no voy a grabar nada Hasta que no acabe ello Porque si no No voy a estar ni aquí ni allá Y yo quiero Tener este cierre Como lo debo de tener Si 15 años Ya se va a cerrar el grupo Pues ya vamos a terminar bien Y entonces hablas con ellos O sea Hablas ahí Ya lo firmé Ya me están firmando Pero yo voy a acabar el Tío con ustedes Y todos ok 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 Padrísimo Y vivimos una despedida eterna De muchas lágrimas Y muchas pedas Si 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 Yo me acuerdo que en otro rollo No se si me estoy confundiendo Pero según yo El día que se despidieron ustedes Hicimos hasta un rollo Que bajaban Ajá Como de un Del techo Y bajamos con unas cuerdas Como rapeleando Y caían todos Fue otro disco Fue otro disco Ajá De hecho De hecho Mauricio mi esposo Me dice Yo la primera vez Que los vi en la tele Los vi colgados En otro rollo Y decía Y estos güeyes Que Que locos O sea Porque no Si Fue como en el 2001 Por ahí Cuando fue la última vez Después subió la reunión Cabado B7 Pero cuando fue la última Última vez Que cantamos juntos En esa primera etapa Decidimos hacerlo Un 31 de diciembre En Acapulco En el Disco Beach Ok Ahí fue nuestro último Último concierto No más No oye Pero que un show En enero No Tenemos que tener Un último Último Dijeron es este Es este Y como fue esa noche Una borrachera De aquellas divina Este Cantamos Felices O sea Hicimos lo que se nos dio la gana O sea En realidad El público Nada más Literal Fue un espectador De que nosotros Hiciéramos Lo que quisiéramos Lo que quisiéramos Y estuvo bien padre Salud Vamos rápidamente A un refil Y regresamos Así miren De volada No le cambien No se muevan Regresamos Suave Suave Lízate Rico Aroma Suave Suave Lízate Ay También te la sabes Amigo Amigo Suave está grabada En tu corazón Miren lo que tengo para ti Muy bien amigo Muchas gracias Amigos Pues aprovecho para contarles Que la mejor versión De suave llegó Con un grabado acolchonado Y con mayor suavidad Está increíble Vean la suavidad Vean esto Bueno Y no se diga el aroma Huele delicioso Se lo recomiendo muchísimo ¿Qué esperas? Sovelízate ya ¿Cómo fue pasar a ser solista? O sea Acabar un grupo Ahí sí Estuvo rudo Ahí sí estuvo rudo Porque pues Finalmente Es como cuando Te sales de la escuela Y te Y juras que Que la universidad Va a ser igual Y no es así ¿No? Este Yo me sentía Como Como si hubiera cambiado De piel Y hubiera tenido Como La piel expuesta O sea Todo era O sea Como muy delicado ¿No? O sea ¿Quién era yo? ¿Quién era yo sin caba? O sea No tenía ni idea Ni idea O sea Como que Según yo lo tenía muy claro ¿Y qué crees? No No lo tenía claro Y creo que en el primer disco No hubo Tanto la personalidad Del artista Que soy hoy Como hasta el segundo disco Ok Te tocó alguna presentación Así muy fuerte De tus primeras presentaciones Sola Que digas Ay güey O sea Porque uno mismo estaba acompañado De cuatro compañeros O de cinco compañeros A de repente llegar sola Un día Estaba en Veracruz Y fui a un evento de radio En Veracruz Era Semana Santa ¿De tus primeros? Ajá Sí, 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 sí Y entonces Es más Creo que del primero Si no Y entonces Me tocaba cantar En uno de los stands De una Este Telefónica ¿No? Como que ponían muchos escenarios En la En la costera ¿No? De Veracruz Entonces estaba el de la cerveza Estaba el de la telefónica Estaba el de la quien sabe qué Entonces yo iba el de la telefónica ¿No? Y entonces Iba yo ya muy cuqui ¿No? Con mis tacones Mi pelazo Arregladísima Yo sola Todo ¿No? Y este Y de repente Teníamos que llegar a la playa Y yo ya en tacones No me había llevado chanclas Ni nada O sea ¿Cómo caminas en la playa Con tacones? Ay no Bueno Órale Y tenía que cantar Como a las No sé Tres de la tarde ¿No? Y de repente Ya llego ¿No? Y con ustedes María Fernanda Ya te toca Y yo así de Me llamo María José ¿No? Ah sí Ajá ¿No? Ok Y entonces ya Me subo al escenario Y empiezo Este A cantar No había nadie Un fan De caba Uno Un fan de caba Así Hasta adelante Solito ¿No? Y de repente Como que caminaba La gente en la playa Y decía Ahí está la María Fernanda ¿No? Y de repente Se iban juntando Así ¿Pero qué? ¿30 personas? A lo mucho Y entonces ¿Por qué no metieron A las edecanes De la telefónica? ¿No? Así Y yo ¿Qué hacen aquí? ¿No? No, tienen que estar ¿Cómo que tienen que estar? ¿No? Y yo así Bueno Y entonces Llevaba mi sencillo Y dos canciones más Del disco Que por supuesto Nadie había oído en la vida Y entonces A la hora que No se lo sabían No Y de repente Pues ya dije Pues voy a cantar La que hay las sirenas Y vive ¿No? Lo que eran mis canciones Ah, mírala Claro, es la María José Sí, cierto ¿No? O sea, como que ¿Quién es? La peloncita No Ah, la pelirroja Ah, la otra Yo era la otra Yo era la otra Entonces Sí, me costó mucho trabajo Que Pues que supieran Quién era la otra Y De ahí Me fui a A echarme unos camarones Y así de Tráigame un tequila Por favor Les mandé un mensaje No tienen una idea De cómo los extraño O sea Si hubieran estado aquí No, 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 no O sea Pero bueno Venga, pa' adelante Y pues esas Son las rayas Que más bonito Le quedan al tigre Oye El segundo disco Es donde viene No soy una señora Ajá Ese Ahí es donde empieza El super francazo ¿No? Sí Sí, sí Ahí Porque ahí Habías decidido Hacer estos covers De canciones Que además Tengo entendido Que no soy una señora Era como una canción Muy importante para ti De toda la vida ¿No? Justo porque en el 85 Cuando es el terremoto ¿No? Mis papás estaban en España Se habían ido de viaje Y es el terremoto Y cuando llego de la escuela No había tío Gamboín No estaba Rogelio Moreno Estaba este Pues Jacobo Sabludowsky Las noticias Y todo Y todo caído Y todo Eco Eco Este Una cosa horrible ¿No? Y este Y entonces para Como Para callar Lo que pasaba afuera Yo siempre me metí En la música Entonces me ponía Miss Walkman Y ponía No soy una señora El cassette de Melissa Que me encantaba Y siempre tuve Una conexión muy especial Con esa canción Entonces cuando Decidimos hacer Hicimos el show De los sueños En Televisa Este Donde Bailaba y cantaba Para cumplirle el sueño A unos participantes Y después de hacer Varios covers Ahí ¿No? Porque cantabas de todo Ahí fue donde Decidimos hacer Un disco de concepto Ok Y para arriba Pero además Después empieza este disco Porque además Es muy difícil Verdaderamente Es muy difícil Que una persona Que se Que se separa De un grupo Tan exitoso Tenga también éxito Y no solo tuviste éxito Y no solo tuviste éxito Tuviste muchísimo éxito Y después empezaron Las obras de teatro Bueno no después Porque ya habías hecho Algunas cosas Pero obras de teatro Los realities Los jueces Conducciones O sea Verdaderamente Fue una locura Es que yo nunca le dije Que no a la chamba Nunca O sea Para mí me decían Que sí Esto sí Esto sí Entonces sí le taloneé Sí le taloneé Porque aparte Justamente cuando estaba yo Saliendo como solista La industria de la música Estaba cambiando muchísimo Las disqueras de repente Ya no había ni recepcionistas Fue cuando salió Todo el rollo del streaming Todo Sí 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 Decías que va a pasar Con las disqueras Van a seguir No van a seguir Este ya nadie vende discos Cómo se vende la música La música se baja gratis O sea no sabíamos Empezaron a bajarse A la música gratis El Napster El Napster justamente Y curiosamente Yo tenía este disco De solista El primero Y en el segundo sencillo Me dicen gracias 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 ya no Ya te damos tu carta de retiro O sea Me corrieron ¿No? Este Y ahí fue cuando hicimos Pues el primer proyecto 360 de Ocesa ¿No? En donde Pues ya fui Fui Socia Socia del proyecto Y pues teníamos que Nos vaya bien Nos vaya mal Así es Así es O sea vendí ¿Qué te digo? No te digo que vendí Mi alma al diablo Pero sí O sea vendí Todos mis coches O sea Le metimos Absolutamente todo Y llegaba a un punto En el que O sea dijimos Híjole O sea neta Si no pega este disco El de no soy una señora Pues vamos a ver Qué más voy a tener que vender ¿No? Porque no va a haber para comer ¿Alguna vez te pensaste Dedicar otra cosa? ¿Dijiste esto va a valer madre? Sí ¿A qué te ibas a dedicar? A la medicina ¿Querías ser doctora? Sí Es mi pasión Número dos ¡Guau! Sí Ya viene la doctora María José Lo va a escultar ¡Venga! Exacto 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 Sí Sí Medicina O sea dijiste voy a estudiar medicina Sí Le dije a mi esposo Le dije Oye mi vida Este No te importaría Que me metas a estudiar medicina ¿20 años? Me dijo No Dale Si eso quieres Dale Ok Y en eso Pues salió Este disco Que fue un exitazo Fue justamente La primer pandemia Fue justo en la primer pandemia La de la influenza Y que estábamos montando Queplantón Y ahí empezó todo Desde el 2009 hasta el Hasta mayo del 2014 No paré Ni un día Ni un día ¿Cuánto tiempo habrá pasado Del primer momento En que te sales de solista A que recibes un dinero Otra vez ya un pago Como antes tenías? Este Yo no sé ni como antes Por lo menos un pago O sea Sí no Un pago No Como antes no Pero ya después Se fue poniendo muy sabroso Este Déjame ver Yo creo que O sea desde que Más bien Desde que soy Independiente ¿No? Por así decirlo Pues fácil Como un año Y medio Por ahí Hasta que yo Hubo una cantidad Hasta que Que es para empezar A pagar todo lo que habías vendido Sí Sí A empezar A comprarme otro coche Porque no teníamos Teníamos uno Uno que Que fue el que nos salvó Uf Así Divino Oye A Mauricio Tu esposo Lo conoces dentro de Cabá Cuando entra todo el asunto Cuando entra la producción Y cómo se enamoraron Cómo fue No sé decirte Cómo fue No, sí Yo Lo conocí En el momento En el que yo estaba empezando Con mis ataques de pánico ¿No? Entonces O sea Ni por aquí Se me cruzaba Entonces una vez Que como que me estabilizó ¿No? Es más Yo el primer día que lo vi Me cayó gordo Yo dije Ay O sea Ni siquiera había hablado Nada más de verlo Me cayó gordo Yo dije Ay este Güey mamón O sea Cara de Mamila Y así ¿No? Este Y después en un viaje a Puerto Rico Empezamos a platicar ¿No? Y luego otro viaje a Costa Rica Nos fuimos al casino Y platicábamos Y luego un viaje a Cancún ¿No? Empezamos a conocernos más Este Y después Él estaba casado Y Y la verdad es que Fue un caballero Siempre Y hasta que No le dijo A su ex mujer ¿No? Que pues que Ya No quería seguir con ella Jamás Me tocó Un solo pelo Y yo estaba así Ya dámelo todo Y él no Y entonces fue Eso habla muy bien de él ¿No? Porque sé que En el momento En el que se le atraviese Alguien más Me va a decir No Sí, sí Porque ves Ves un poco la forma Y los valores De cómo actúa una persona Así es O sea Y me imagino que Él ya no estaba En su mejor momento En su relación Claro Obviamente O sea En una tina No caben tres A menos que sea Yacuzzi De los grandotes ¿No? Las cosas no estaban bien Sí Ustedes empezaron a entender Así es Inclusive Nos dejamos de ver Para que Pues él Viera sus Sus cosas Y yo las mías Y dijimos No, sabes qué Ya, ya, ya Cada quien lo suyo Ta, ta, ta Y no, no pudimos Y desde entonces ¿Y cuándo se casaron? Nos casamos El primero de noviembre Del 2003 Y yo lo conocí En febrero del 2002 Entonces Este ¿Rápido? Sí Un año y medio después Sí Wow Bien rápido Nos íbamos a casar Como hasta después Pero dijimos No, ya Órale, vámonos Vamos a casarnos ¿Y se casaron? ¿Hicieron una boda? En Ixtapa Nos casamos en Ixtapa Este Fueron Muchos amigos Muy padre No fue una boda Tan grande La verdad Este Me imagino Porque no fui requerido Exacto Exacto No, porque aparte Era Pues la pagamos Nosotros dos ¿No? Entonces estábamos Apenas Pues yo estaba En Cabá O sea Claro ¿Tú siempre habías Querido tener hijos ¿O no? Sí Sí, pero O sea Como que primero Quería tener una casa O sea Era como No sé por qué Me entró Dijo Prima quiero tener una casa Yo no quiero tener hijos Sin tener una casa propia Como que Ya me había cansado De pagar renta ¿No? Y yo veía O sea Dije Nunca me voy a poder Comprar una casa O sea Esto es imposible O sea ¿Cómo? Vivir en México Es imposible ¿No? He trabajado toda mi vida Y no me puedo comprar una casa ¿No? Y Y cuando empezamos A tratar A tener A poder Embarazarnos No podíamos O sea No pegaba Y no pegaba Y no pegaba Él se fue a hacer conteo Yo me fui a hacer conteo Quién se qué No pegaba Y no pegaba Conte de óvulos Conte de espermas Ajá Y este Hasta que Me hicieron un Eh Bueno Fui con un especialista Pegó Y a los tres meses Se pierde el bebé Este ¿A los tres meses es mucho? Sí, ya Ya, alegrado O sea No creas que fue así Bueno, ya nada más que No, alegrado O sea, cirugía Todo ¿Y tú estabas en tu casa Y de repente me estás sentiendo? ¿Dónde estabas? Estaba en Monterrey Tuvimos un show en Monterrey Y este Y al día siguiente En el aeropuerto Empecé a tener un sangrado Y entonces Y entonces Nos fuimos a México Y en la noche Ya era el sangrado Estaba importante Y al día siguiente Nos fuimos al hospital Y ya se había perdido Sí Y entonces Directo al quirófano ¿No? Porque pues ya no podía ser Nada más así Normal O sea, tenía que ser Alegrado Y todo Este A la hora que me despierto Le dije al doctor ¿Qué onda? ¿Cuándo el próximo? ¿No? Mauricio Devastado Obviamente Y yo como que O sea, sí lloré Y después dije El que sigue ¿Qué onda? Me vuelvo a embarazar Y No pegó O sea, como que Mi cuerpo decía Que estaba embarazada Este Salía todo positivo Y el bebé Después se Como que se reabsorbió Y no pegó Entonces ahí fue cuando Vimos que algo estaba mal Y salió Un rollo De De trombos ¿No? De coágulos Y Cuando Me vuelvo a embarazar Que ya sabíamos Que podíamos embarazarnos ¿No? Este Ya empecé con un anticoagulante Todo el embarazo Pegan dos Dije Guau O sea ¿Qué onda? ¿No? Y A la siguiente Cita que habíamos ido Tipo Día semanas Uno ya no estaba Lateando Entonces Todo el embarazo Estuvimos así ¿No? O sea De A ver si se logra A ver si se logra ¿No? ¿Y tú eras de no moverte? De no saber No, la verdad que No, o sea Después de que pasaron Los tres meses Y me dijeron Vas Ya tienes un embarazo normal Tranquilo Ta, ta, ta Después hice un panzonononon Y a los seis meses exactos Dejé de trabajar Pero porque ya no podía más O sea Era una cosa así Era tohuí O sea No, no Y ya El día que Llegó Valeria O sea Fue así como Como wow ¿No? O sea ¿Qué es esto? ¿No? O sea Una cosa muy extraña Porque tal vez no fue Una 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 Fue para mí fue un shock Un poquito Este Ya irme a la casa Así como que con el bebé Porque yo Amaba mi panza Y mi panza Era mi panza ¿No? Pero Pero pues Cuando ya me dieron el bebé Fue así como de ¿Y ahora qué hago con esto? ¿No? Regresen de mi panza O sea Quiero No es que además me imagino que venías de tres situaciones complicadas Sí Entonces yo creo que también uno se va protegiendo Así es Ya no estoy seguro si sí lo voy a tener Así es Entonces de alguna manera mi relación con mi hija se dio como una relación padre-hijo O sea Que Poco a poco Poco a poco ¿No? O sea Los vas amando un día más Un día más Un día más Un día más Y sí Definitivamente Sí te puedo decir que O sea Hoy amo mucho más a mi hija que el día que nació Y no es mala onda Pero así es O sea Y empiezas a conocerlos Y empiezan a crecer Y empiezan a Este A Pues hacer esta conexión contigo ¿No? Y Y cuando fue La mejor conexión fue a la hora de amamantar Eso es lo máximo Yo fui muy feliz Dando pecho Muy feliz Era como Que O sea Que se caiga el mundo Esto es lo máximo en la vida Lo máximo Y no duró mucho Porque no me salía Mucha Entonces pues bueno Lo que duró Es que nunca lo había pensado Pero claro O sea Cuando tú estás dando Y que tú estás embarazada Como mujer Pues sabes Que estás generando una vida Pero no la estás viendo ¿No? Y entonces De repente yo me acuerdo también las veces que Nosotros tuvimos hijos Mi exesposa y yo Era como No pudo creer De un día al otro Que ayer estaba dormido Con esto O sea que en la panza Estaba este niño Exacto O esta niña Entonces como que no lo ves Pero no me quiero imaginar Nunca lo había pensado Hasta ahorita He pensado lo del calostro Lo de la nutrición Todo lo que sabemos De lo importante De amamantar Pero Pero el ver Que tú estás alimentando O sea que es la base Entre que yo era muy independiente ¿No? Y a que ahora Alguien depende de ti ¿No? Y pues sí Siempre fui muy Este Workaholic ¿No? Y ahora he aprendido O ya estará Exacto Porque esto es atemporal Este es el ¿Qué disco? El séptimo El séptimo disco Sí ¿Cuántos discos hicieron en Cabá? Como También como siete, nueve ¿Cuántos discos hicimos en Cabá? No tengo ni idea ¿Siete? ¿Siete? Creo que debes estar igual Por ahí O sea ya estás en el momento En que tu carrera De solista Está igual que todo Lo que pasó con Cabá En cuanto a número De discos Sí, sí, sí Y bueno Yo creo que Lo que has hecho Yo te lo decía hace rato Yo siempre he querido Trabajar contigo Como conductora Eres Porque eres una mujer Bueno la gente Ya te conoce Y si no lo está confirmando Ahorita Es una mujer muy agradable Divertida Chistosa Ocurrente Liviana Con una sangre Muy Muy linda ¿No? Yo siento Y te lo platicaba hace rato Que Que nada de lo que sucede Es una casualidad O sea Si ustedes se fijan Aquí hay trabajo Disciplina Talento y ángel Gracias Y en serio Eso es muy difícil De lograr que alguien Conjunte todo esto Porque hay gente Que tiene mucho ángel Pero no tiene el talento Hay gente que tiene el talento Pero no tiene ángel Hay gente que dice Canta increíble ¿Por qué no funciona? Quisiéramos que funcionara Así es Y hay gente que tiene las dos cosas Pero no tiene la constancia No tiene la disciplina Sí Y entonces dices Guau Y tú has tenido todo Y la verdad Te felicito Sé que No ha sido fácil Ahorita yo creo que Conociéndote Un poquito más Y platicando más Te das cuenta De los esfuerzos Del trabajo De lo duro De también El reconocer Aquí sí dije Ya no puedo seguir con esto Y también una llamada En Veracruz Con un tequila Decir Los extraño Los necesito Sí, sí O sea Cómo me hubiera gustado Que suena aquí Porque me sentí sola Y es volver a empezar Y no sé si desde cero O hasta de menos cero No, de menos cero Porque aparte Ya sabes Te mal ven Vienes de un grupo Coreográfico vocal A ver qué va a ser ahora Así somos Ah, salió de ahí A ver si puede Sola Ahora que te vi en Jesucristo Superestrella Que te veía cantando Con esa producción Con ese elenco Con Calimba de un lado Beto Cuevas del otro ¿Quién más estaba? Eric Rubin Yaircito Yair Verte a ti cantando En la producción De Alex Go Y no sé Todo, todo, todo Creo que todo Se ha ido acomodando Sí Todo me da mucho gusto Evidentemente Tu vida personal Casi 20 años Con Mauricio Que también lo conozco Muy bien Y que lo quiero mucho Y la verdad Felicidades Gracias Felicidades Felicidades por todo Lo que has logrado Por todo lo que has pasado Este Se me hizo lindo Conocer a tu Papá y a tu mamá De alguna manera Un poco más Conocer quiénes son A tus dos hermanas Perras Muy perras Con una tercera hermana perra Y que por algo hoy Está aquí donde está Sí Y este Y la verdad Te felicito Y quiero nada más Darte algo Muy sencillo Que yo creo que tiene Mucho que ver Con las etapas De la vida De cada uno Y son esos Esas portadas O esos Discos Que uno va Haciendo Ay guau De la primera vez Que uno se ve La primera vez Que uno se ve Ya Como dices tú Escuchando esta canción En el radio Ver nuestra ¿Qué tal? Porque dice Que además Toda la gente Que conozco Que hace un disco Dicen Es que hacer un disco Es como un hijo Es una Super chinga Es una friega Es un tal No sabes esas portadas O sea Esa parte la hicimos En la calle ¿Ah sí? En la calle Estábamos sentados En un sillón rojo Qué padre Qué padre Bueno Esa es Son esos momentos Que van cambiando Tu vida Son esos momentos Que van cambiando Tu vida Y que no te imaginas Cómo van La nalguita La nalguita Es de la que decías Hace rato Que es este primer disco Que es un disco Difícil 2007 Complicado Que no funcionan Las cosas como tú quisieras Así es Pero que sigues trabajando Por tu sueño Sí Y hoy por hoy Es un disco Que si lo escuchas Estaba muy adelante De lo que De lo que Estaba pasando En ese momento Ajá Muy avanzado Y este Y te digo Que es muy chistoso Porque Siempre dicen No es que un Todos los Bueno no todos Pero mucha gente Que entrevista No es que Un disco Es un hijo Es una chinga Y chistosamente Había pasado al revés ¿No? O sea en tu caso Tenías muchos discos Pero no ese hijo Que tanto querías Así es Entonces creo que ese Tercer disco Ay mi bebecita Termino siendo Valeria Que nosotros dijimos Que si hubiera Una portada de Valeria Diríamos Podrías hacer Esos primeros momentos Donde Donde la encuentras Donde la ves Donde las ves Por primeras veces Y donde Te empezaste a enamorar De ella Sí Por ese miedo Y esa Pues claro Esa precaución Sí De lo que lamentablemente No ha sucedido aún Sí Sí No 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 Es que los hijos pueden Muchachos Sí Es lo máximo La verdad es que No cambiaría absolutamente nada Ningún matiz Ningún Ningún matiz O sea Todo ha valido la pena Todo le da Un sabor Delicioso Podrías decirlo Podrías decirlo Imperfectamente perfecto Imperfectamente perfecto Así es Volverías a repetir Todo idéntico Todo Todo Y qué es O perfectamente imperfecto Claro ¿Qué es hoy Lo que más te hace sentir Cuando te habla tu hija Lo que te dice Lo que te mueve ¿Qué es? Lo que más me mueve Por supuesto Es su bienestar O sea Que ella esté bien Yo estoy bien Si ella está mal Yo estoy mal Así es O sea Ya Ya No hay manera De que yo me sienta Una persona independiente No hay manera O sea Es O sea Casi casi Sus antojos Son mis antojos Su Su angustia Es mi angustia Este Y estamos Muy conectadas Súper súper conectadas José gracias Muchas felicidades Gracias Gracias por esto Que te vaya increíble Que te sigas viendo Fantástico Gracias Y que Y que nos volvamos a ver Para platicar muchas veces Muchas veces De muchos discos De muchos Pero sobre todo De muchos momentos de familia Eso Porque los otros Ya te los has echado Ya ya Hasta los quises Te adoro Te adoro Y yo a ustedes Muchas gracias Muchas muchas gracias A todos Que la pasen muy muy bien Gracias que tengan Si quieren ver otra entrevista Pues denle A la siguiente Gracias por estar aquí Gracias por sus comentarios Y por estar tan presentes No saben cómo se los agradezco Muchas gracias Chao Salud Un Ephone ilimitado presentó Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video